¡Hola! ¡Hola! ¿Falta una, no? Sí, falta la... ¡Ay, hola, hola! ¡Pinche banana, tú pinche nez! ¡Espantó a la verga! ¿Es así? ¿Qué vergas? A ver, yo quiero probar. Pero la araña no nos va a hacer daño, ¿no? Hasta que ya empecemos a quemar los huevos. Ahorita no, hasta que quememos sus huevos. Cuando la señora se quede loca, nos vamos a ir hasta acá, a la esquinita. Hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Y no nos hace nada. No nos hace... Ah, porque está arrastrada en el piso, ¿no? No, güey. Aquí no podemos poner los huevos, ¿no? No, pues estás bien, pinche gordo. ¿Cómo vas a caber? Oiga, pero no se ofenda por la realidad del asunto. Bueno, hay que conocer el lugar, que ya no es un tour. ¿Tour por acá? Verga, esta casa es un puto laberinto. Madre mía, güey. Aquí sí me pierdo, aquí sí me vengo perdiendo. Mira las pinches chanclas todas culeras. Con razón se dejó poseer por la puta araña. ¿Qué pedo la...? Si es cierto que los asiáticos hacen pipí, popón en el piso, güey. Qué bizarro. Yo no podría, yo no podría hacer pipí, popó, agachada. No, no podría, de verdad, no podría. Señora, señora, controlese. ¡Ay, vomitó un huevo! ¡No, ya me dio culo, güey! ¡Ya me dio culo! ¡Aborten, aborten! Aquí hay otro altar, no mames. Parece que te estás lavando un huevo, eres tú. ¿Qué huevo tienes? ¡Ay, pero, pero, Lucita, qué indiscreta, güey! ¿Por qué le pides que enseñe el huevo? Todavía no se ha transformado, ¿verdad? No, aún no. Pues se ve normal, se ve como cualquier vieja arrastrada, güey. Entonces la abro. ¿Abre, abre? Sí, sí. Yo lo agarro. Me quiero lavar un huevo. Está desinfectado. Oigan, ¿cómo me lavo el huevo? Eh, pícalela, ¿eh? Me lo desinfectan, por favor. Es que no quiero meter mis manos ahí. O sea, me tengo que lavar un huevo. Pero ni traes huevo, Lina. Sí traigo huevo, ¿cómo no? ¿Y traigo? A ver. No traes, güey. ¿Y mi huevo? Ay, ¿y dónde dejé el huevo? A ver. Lava este, lava este, lava este. Lava este. No, ¿dónde está mi huevo? ¡Y mi huevito! ¿Dónde está mi ovo? Ok, espada 7. El 2 es la calavera. Habitación 5 es el fuego. Ese fuego está bien culero, güey. Y le hubieran puesto, no sé, mejor una letra. Parece una A. No, pues dibújalo tú. Pues es que está bien culero, güey. Todo te quejas, todo te quejas. Hubieran puesto el emoji de fueguitos de WhatsApp. Pides mucho tú, güey. No, pues es que se ve bien culero. ¡Ah! De la virga, güey. Pues es que se pone esa puta skin y me espanto. Mira, cuando quemen el huevo, o sea, no vine hasta acá corriendo rápido, ¿ok? Para que no los agarre la morra. ¿Qué, qué? Bueno, yo me voy a ir a mi spot. Vamos a quemar a las 3 el huevo, ¿ok? Vamos a gustar lo mismo que me... ¡Joder, la verga! ¡Guanana! ¡Ya! Suficiente con tu cara, güey. Suficiente con tu pinche cara. No, te metiste mal, pinche guanana. Aquí no es. Ajá, es aquí. Es en el 4, es en el 4. ¿Qué decí aquí, mi hijita? Adiós. Adiós. ¡No, no me dejes! ¡Me quedé solita! Me siento que la vieja me va a rullar, güey. La escuchó cerca. ¡Fui la primera! ¡Fui la primera! ¡Fui la primera! ¡Ay! ¡Fui la primera! ¡Fui la primera! ¡Mamé, mamé, mamé! ¡Corre! ¡Guanana! ¡Esta! ¡Ay, a la verga! ¡Está horrible! ¿Quién eres? ¿Tú eres el Nancy? ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? Eh, buenas noches. ¡Mucha risa, juera! ¡Mucha risa! ¡Gilad, tu madre! Falta un huevo. Tres limpios y el sucio. Yo tengo uno, yo tengo uno, ¿no? ¿Cuál tienes? No sé. Sepan, a ver. Sí, traigo el olivo. Miren, aquí está. ¡Ay! Pensé que se iba a romper. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Están bien asquerosas, güey. ¡Ay! ¡Güey, pero es algo un vergo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se alocó, se alocó, se alocó! ¿Cuántas? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Me perdí! ¡Se va a agarrar a alguien, güey! ¡Se va a agarrar a alguien! ¡Esa es la guanana, güey! ¡Ay, a la verga! ¡Qué te está acolchando! ¡Qué pedo! ¡Ay, guanana está trabada! ¡Esperen, espérenla, espérenla! ¡No agarres nada, guanana! ¡No agarres ningún huevo! ¡Estás trabada! ¡Parece que pusiste un huevo como gallina! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Cómo desveo algo! ¡Ay, yes! ¡A verga! ¡No agarres nada! ¡Ay! ¡Llegué yo primero! ¡Ja ja 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 ja! ¡No agarres nada! ¡Uey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Deja de estarte quejando, pinche gordo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra, culero! ¡Cierra! ¡Acaí huevo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! Yo lo tengo Adiós, permiso ¡Quítese, doña! Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús Ha de estar emputada porque de chiquita le pusieron Mercedes, güey Pinche nombre más culero Me va a agarrar, güey, me va a agarrar la hija de perra ¿Qué verga? ¿Qué me mató? No, aquí está el huevo La voy a seguir porque pues tiene mi huevo, tiene mi huevo Tiene mi huevo, tiene mi huevo ¡Ay, qué haces aquí! Mira, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen por nosotras ¡Vengan por el par! ¡Qué mamón! Ni modos, toca, toca quemarlo ¡Me salvé, güey! ¡Me salvé! ¡Está bien culera, güey! ¡Me va a volver a agarrar otra vez! ¡No, no me revivan, no me revivan! Las arañas se están matando bien rápido, güey ¡Pero que vengan! ¡Matan bien rápido! ¡Matan bien rápido esas hijas de puta! ¡Ya estoy desinfectando que no me agarren, nanita! ¡Otra vez! ¡Ay, otra vez me iban a matar! ¡Ya, ya la estoy echando, ya la estoy echando! ¡No me puedo apurar más, coño! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo desinfecté, güey! ¡Sh! ¡Por aquí ha de estar el huevo! ¿ざALK! ¡Ya me quiero quitar el huevo! ¡Los otros! ¡Acá está, acá está! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Agarren el huevo! ¡Agaren el huevo! ¡Hay que matarlos! ¡Hay que matarlos! ¡No me da la luz! ¡No me da la luz! ¡No tengo, no tengo, no tengo carga! ¡No tengo carga, no tengo carga! ¡Tengo que buscar cargas! ¡Sh! ¡Ya esperen, esperen, esperen! ¡Quítense, quítense! ¡Quítense, quítense! ¡Esperen, esperen, esperen! Ya está, ya te reviví ¡Está la hija de puta! ¡Ay, Dios mío! Verga, 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 verga Nel, uy, Dios mío, va a estar perro ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No estamos? Boti, busca uno, busquen Y vamos con B de burro Mátame ya, Sara, mátame ya ¡Ay, viene, viene, viene! Perdimos ¡No! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Hola! ¿Quién gritó? No manches, ¿por qué hiciste eso, Guanana? No, ma Ok, yo voy a ir buscando los botis, ¿les parece? Va, va La segunda es la vencida, chavita, nos petamos esa puerca araña Ahorita la damos un pisotón a la vez Ya, este anda purificando todo ¡Ay, a ver, ¿te tu túnica? Bueno, un poquito más y eres a Katsuki, güey Y ahora Katsuki Ah, mira, aquí hay un clorito Me lo llevo Lina, te agarré un huevo Aquí te lo llevo Aguas, aguas con mis huevitos Con herencia de la familia También chiquitos Ah, pero si vieras mis chichis También están chiquitas Yo siento que si fuera en proporción de chichis Yo tendría un pito chiquito, güey Si hubiera sido vato Tu marina ¿Qué? Mi huevito Pon, pon, pon Ay, ay, qué, 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 qué Qué rico se vio eso Que traes ese último huevito que puede respawnear Ok, entonces lo voy a ir a lavar ¿Está bien? ¡Ay! ¡Ay, guanano! Deberías de tener un pinche pito en la cola Para que rechine cada que caminas Uno de esos patos de goma Incrustados en el culo Para que te escuche caminar Tres, dos, uno, ya Ok Ya lo estamos quemando Oye, la verga Siento que me va a agarrar a mí primero la hija de puta Ah, aquí está Ya vine, ya vine por el huevo Yo ya agarré el huevito Yo ya agarré el huevito Ya me voy a limpiarlo Ok, ok Vomítame, vomítame Ay, qué asco Ya se va la hija de puta Oye, la verga, la verga ¿Qué es eso? Ay, guanana Tu cara, tu cabeza Está bien bugueada Y te di los ojos por dentro, güey Qué perro asco Ay, no mames No lo encuentro, güey No lo encuentro Es que me lío No, güey No lo veo, no lo veo No encuentro ese que me dicen Y quemaron los huevos No, yo no he podido Falta uno, falta uno Yo no he podido Yo no he podido No lo encuentro No sé dónde esté ¿Dónde está, güey? Hasta el... ¡Ay! Ay, yo estoy aquí arriba Donde está la calavera Te lo juro que yo nunca encontré Eso, estoy acá El huevo era lindo El, 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 el Ay, se me olvidó El de la estrella, el de la estrella Ahí está, míralo Ahí está Vamos, vamos, vamos ¿Quién soltó el huevo? Ya yo no tengo cargas Sí, sí, llegó el huevo Sí, llegó el huevo Acá está el huevo, acá está el huevo Acá está el huevo Agárralo, agárralo No tengo más cargas No tengo más cargas Agárralo, agárralo Ay, ¿dónde, dónde? ¿Dónde está? Ay, no te veo Lina, Lina Acá, acá, acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está Al fondo Rompe eso Quítalo, quítalo, quítalo Ah No, mami Vamos a estar listo Vamos a estar listo Espérame Ya, ya, ya Ya, ayúdame, ayúdame aquí Con las cargas No tengo cargas Yo tampoco No mames, yo tampoco tengo Ah, hay que esperar Hay que esperar No, pues ya nos va a agarrar Si me agarras, te agarras el huevo, eh Todo quedará en tus manos No mames Ya ¿Dónde está? ¿Hasta el fondo? Acá, acá, acá No, no, acá, Lina Lina, acá, acá Ay, espérame Ah, ya lo vi, ya lo vi Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ay, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío Una persinadita Ay, ya la hice al revés Me persiné al revés No Güey, de los nervios Hasta me persiné al revés Me va a agarrar el chamuco Esta noche, güey Ay Ay, Dios Tiene granos en la cola ¿Qué pedo? Oigan, si está pesado, eh Si está pesado Se la están comiendo, güey Se la come Se lo merece Se lo merece, la verdad Por culera Qué buen festín Sí, güey Rico Delicioso Yo siempre regreso Dices, cabrón Oh, my God Estoy temblando, güey Estoy temblando ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.